Mi nombre es Regina Sequeiros, soy la directora general de Sansi Latinoamérica. Estamos aquí en la ciudad de Nueva York, en el corporativo de Sansi Norteamérica. Como pueden ver alrededor, estamos en Times Square, que es donde nos ubicamos y donde parte de nuestro negocio se expande día a día. Aquí empieza en el continente y nos expandimos hasta Latinoamérica. En dos años hemos expandido oficinas en México, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Tenemos uno de nuestros primeros proyectos en Centroamérica, es Oxígeno, que es un centro comercial Human Playground. No exactamente un centro comercial, un lugar muy innovador, donde vamos a poner esta tecnología que ven aquí en Times Square, la vamos a poner en Costa Rica. Somos uno de los líderes fabricantes de pantallas. Tenemos una fábrica en Shanghái con 2.000 empleados y 400 ingenieros que se dedican día a día a construir nuevas tecnologías y avanzar en nuevas tecnologías. Todo lo que hacemos es custom made y se basa en la arquitectura de los edificios o en diseños. Estamos en un evento especial, nos cambiamos a esta nueva oficina, que es más grande en Times Square, en el mismo edificio, solo que expandimos. Y ahora estamos organizando este soft opening, porque el grand opening viene pronto. Pero es un evento donde vamos a mostrar el juego de la NFL, que es uno de nuestros clientes. Y tenemos a varios clientes compartiendo este momento con nosotros.